Hemos estado ya en tres semanas sobre una serie, El Camino a la Recuperación. Hoy estoy entrando en el tercer tema que, amados, le he intitulado, Soltándolo, Let it go, suelte todo aquello que no le ayuda en su camino. Hay cosas en la vida que Cristo necesita de ti, y eso es un rendimiento total de tu persona. Voy a decirles algo, cuando tú vienes a Cristo Jesús y le empregas tu corazón, El perdón de tus pecados es instantáneo. La salvación que llega a tu vida es instantánea, pero el cambio es un proceso. Se toma días, años, para que el Espíritu Santo esté perfeccionando la vida, la obra en tu corazón. No es de la noche a la mañana. ¿Ha visto cambios ustedes en alguien de la noche a la mañana, verdad que no? Que tal vez aparentó y cambió y se casó y dice, este ronca, no me va a dejar dormir por toda la eternidad. Y usted se empezó, como dicen aquí en San Diego, a paniquear. ¿Qué voy a hacer ahora con todo esto? Bueno, los cambios que Dios empieza a hacer en tu vida y en la mía, solamente suceden cuando yo le doy la absoluta confianza y control al Espíritu de Dios en mi vida. Escuché una historia acerca de un camión de carga de una tienda de animales. En esta ocasión, este chofer con su camión llevaba canarios. Pero lo raro es que en cada semáforo al que llegaba el conductor salía corriendo hacia la parte posterior del camión, agarraba un pedazo de madera y comenzaba a golpear la caja de los lados del camión. La gente que lo seguía en carro y que estaba curioso de lo que estaba pasando, porque en cada semáforo hacía eso, no entendía por qué y lo que estaba haciendo. Así que finalmente uno le preguntó y le dice, ¿qué está haciendo? A lo que el conductor contesta y dice, es que este camión solo es para una tonelada y estoy transportando dos toneladas de canarios y tengo que mantener una tonelada de ellos en el aire todo el tiempo. Así que lo que hago cuando llego al semáforo, doy ruido a la caja para que los canarios empiecen a volar y todo lo demás, esa tonelada se aliviana el camión. Y me puse a pensar, eso es exactamente lo que está pasando con el ser humano. Esa es una imagen de la vida en la cual tú y yo estamos transitando. Muchas personas van por la vida golpeándose a sí misma, tratando de mantener esos canarios de su vida en el aire. No quieren soltarlo, no quieren quitarlos, pero la única manera es decir, voy a golpear la vida, voy a hacer algo para que se mantengan flotando y una que otra vez cuando los necesite, pero ahí los tengo. Pero nunca sueltan el sobrepeso que llevan constantemente en su vida. Tenemos una tendencia de estancarnos en la vida por todo el peso que llevamos. Nos estancamos en las relaciones, porque mucha gente está adicto a las relaciones o amados malas en su vida. No pueden soltar a ciertas relaciones que han pasado, que te han herido, que te han lastimado. Tal vez se murió un ser querido y llevas 20 años que se murió y tú ya no lo puedes soltar. Aún lo comparas con el nuevo que tienes. Y el muertito te va a venir y decir una noche, ya déjame en paz, estoy bien en el cielo. Para de sufrir. Hay adicciones en esas relaciones que no te dejan crecer ni te dejan caminar en la vida. Mucha gente se siente estancada con los hábitos que desarrollan en su vida. Tal vez no te dices ni cuenta cómo llegó ese hábito malo, ese hábito de la carne, ese hábito que no te deja superar. Ahora, los hábitos nuevos y buenos se necesitan de tiempo, se necesitan de tomar decisiones todos los días y estar conscientes de que tenemos que entrar en una disciplina constante. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos tuvieron problemas para tener hábitos malos en su vida? ¿Verdad que eso viene natural? No necesitamos ni orar. Llegan solos. Por los hábitos buenos, los que le agradan a Dios, eso sí es otro cantar, eso es algo que tenemos que luchar. Y estamos estancados con hábitos que no agradan a Dios. Nos estancamos en las congojas cuando perdemos a un ser querido. Nos estancamos en la ira. Yo sé que aquí en esta iglesia nadie se enoja, pero usted conoce a un enojón por ahí. Y siempre, cualquier, tiene la mecha cortita. ¿Conoce a alguien así? Que nomás le hace y explota, y qué bomba autónomica, y qué bomba. No, 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 con él tienes. Le dicen el destroyer. Y está estancado. Quiere cambiar, pero no puede. Son cosas que no lo dejan avanzar. Está estancado en... Hay gente que está estancada en el trabajo. No es feliz en tu trabajo. Les cae gordo el patrón y todo lo que hacen, lo único que les gusta es el cheque. Y cuando llega a la casa, su esposa le dice, sí es que te quiero, sí es que te adoro. Le está pidiendo el cheque en otras palabras. Yo te voy a decir algo. Si no estás contento con el trabajo que tienes, ponte a estudiar, agárrate otra profesión, haz algo. Pero no te martirices la vida estando en un lugar donde no eres feliz, donde no te dejas superar, donde no hay paz en tu vida. Tienes que hacerlo. Hay gente estancada aún en el trabajo. Y luego no podemos salir de ahí. Y empezamos a caer en un círculo, repitiendo cada semana la misma historia. Una vez que la persona se estanca, entonces empieza a sentirse culpable porque se ha detenido. No avanza, no crece, no supera. Empieza a decirse a sí misma, desearía poder salir de esto, pero no puedo cambiar. Y luego le viene la ira y empieza a enojarse con la vida. Y ya decir, debería ser capaz de cambiar. Ya estoy harto de cómo estoy. Ya nadie quiere juntarse conmigo, ni el diablo quiere andar conmigo. Por lo enojón que soy. Y se empieza a molestar consigo misma, diciendo, debería ser capaz de salir de esto. Pero no lo hace. Y luego su ira se vuelve en un temor porque nunca va a poder salir de ese problema. Todo lo que está pasando en su vida lo está controlando. Hasta llega a pensar que un día va a terminar en el hospital. Se va a volver loco. Dice, esto no me está ayudando. Me mantengo enfermo. Me está acabando la vida. Y ¿sabía usted que la mayoría de la gente que está en los hospitales, el 50% son resultados de problemas emocionales? El cuerpo lo resiente. ¿Por qué? Porque no puede dejar ir estas cosas que están atormentando su vida. Luego su temor eventualmente se vuelve en una depresión. Y comienza a sentirse mal. Y a sentir lástima. Y a resignarse. Y dice, me voy a dar por vencido. Por eso mucha gente se quita la vida. Por eso hay gente que usted se sorprende cuando se quita la vida. ¿Por qué? Porque lo que menos esperaba era que esa persona que usted miraba feliz. Digo, el mundo se quedó en shock cuando Robert Williams se quitó la vida. El hombre que hacía reír a todo mundo. Pero por dentro cargaba un dolor. Una angustia. Cuando se enteró de una enfermedad, lo más propio de él. Digo, me quito la vida. En lugar de recorrer a Dios, de buscar a Dios, de esperar un milagro. La gente así reacciona hoy en día. Y comienza el siglo de nuevo. Y se estanca muchas veces en la misma rutina. La pregunta que tengo para ustedes, ¿cómo romper ese estancamiento? Eso es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Perdón, ando malito de la tos. Y no se me quiera este latoso. Pero me van a disculpar tomando agua, dulces, capirotada. Todo lo que me traigan, me ayuda. Snickers. Lo que traigan, me ayuda. No se los desprecio. Empecé la serie con la palabra recupera. Estoy tomando una letra de cada una de esas palabras, amados, para hablarle de principios. La primera letra, la R, hablamos, amados, del primer paso. Eso que reconozco que no soy Dios. Al mito. ¿No es capirotada? Aquí tengo de esos, mira. Reconozco que no soy Dios. Al mito que no soy capaz de controlar mi tendencia y hacerlo malo. De hacerlo malo y que mi vida es inmanejable. Cuando tú entiendes y superas este paso. Este es el paso de la realidad. Empiezas a comprender que necesitas ayuda. Este es el paso más difícil de mucha gente. Reconocer que necesitan ayuda. La mayoría dicen, no, yo estoy bien. El que necesita ayuda es mi esposa o mi esposo, el perro o mis hijos. Pero yo estoy bien. Pero cuando llegas a reconocer que tú necesitas ayuda. Ese es el primer paso a la realidad. A lo que estás viviendo. La semana pasada hablamos del segundo paso. Y el paso segundo era que en una forma sincera. Creo que Dios existe. Que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Cuando tú llegas a este paso. Este es el paso de la esperanza. ¿Por qué? Porque empiezas a creer que hay un Dios verdadero. Que ese Dios verdadero está interesado en ti. Que ese Dios verdadero tiene el poder para ayudarte en tus problemas. Inclusive, Dios conoce nuestros problemas. Él se interesa en nuestros problemas. Inclusive, Él se interesa en nosotros. Está interesado en ti. Él conoce todo lo que sucede en nuestras vidas. Él ofrece ayudarnos para cambiar. Ese es el paso de la esperanza. Pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Saber que Dios lo ayuda. Tiene que accionar. Tiene que tomar decisiones. Tiene que cruzar cierta línea. Tiene que hacer algo. El hecho de que usted se dé cuenta. De que hay un Dios todopoderoso. Pero no usa los recursos que él tiene para su vida. ¿De qué le sirve? Tiene que accionar. Tiene que tomar decisiones. Eso nos lleva al paso número tres del día de hoy. Y la letra C es... Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Dios. Conscientemente. Fíjese lo que está diciendo. Decido. Toma decisiones. Nadie de aquí puede obligarte a cambiar. Nadie de aquí puede obligarte a dejar cosas. Nadie de aquí te puede forzar. Te podrán regañar. Te van a quitar el habla. Te van a despreciar. Pero obligarte no lo pueden hacer. La única persona que tiene que tomar decisiones sobre su vida eres tú. Tú. Tú tienes que decidir comprometerte o comprometer toda tu vida. No vas parte de ciertas cosas. Toda tu vida. Toda la voluntad. Y voluntad ¿a dónde? Al cuidado. Al cuidado de Dios y control de Cristo Jesús. Tienes que hacerlo. Esto está basado en Jesús. Cuando dijo en Mateo el capítulo once. Vengan a mí algunos de ustedes. Oh. Everybody. ¿Incluye la persona que está a tu lado? ¿Verdad? ¿Por más guapo que se ve ahorita? También incluye. Vengan a mí todos. Dice. Todos. Ustedes. ¿Qué están qué? Cansados. Y agobiados. Y les daré descanso. Carguen con mi yugo. Y aprendan de mí. Porque soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso. ¿Para qué? Mire. Aquí habla de una sanidad emocional. No solo una sanidad física que el descanso. No, 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 no. La gente está enferma más emocionalmente que físicamente. Eso te lleva a resultados físicos, lo emocional. Por eso Jesús quiere tratar con el problema del alma. Si estás cansado físicamente, duérmete una hora. Una siesta de cuatro o cinco horas en la tarde. El día que hay que descansar una siestecita y te acuestas a la una y te levantas a las cinco. Y eso es porque te dio hambre. Pero cualquier que sea tu problema físico, durmiendo, te repones. Pero ¿cómo le haces con el emocional? Con el alma. ¿Cómo te quitas ese dolor? Ese cansancio. Mira lo que sigue diciendo Jesús. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús dice, vengan a mí. Mire, esta es una invitación de Dios. Dios te está invitando a que decidas a escogerlo a Él. Acercarte a Él. Haré, dice, tu vida más fácil. Haré tu carga más ligera. Tendrás alivio. Tendrás liberación. Tendrás descanso. Dice, y serás más joven. Aleluya. Puros chochos hay aquí. Y serás más joven. Oiga, hermanos. ¿Sabe por qué Jesús nos dice así? Porque muchos tienen 30 años, pero se sientan de 60. Ya me siento ya grande. ¿Por qué? Porque te está acabando lo emocional. Y hay gente de 60, 70, que viven como de 30 porque han aprendido. Se lo digo, amado. Yo tengo 45 años. Yo, predicando, espérenme. Pero hay gente que, no le ha pasado. Hay gente grande que, hermano, se baila a cuántos, a muchos jóvenes, a dos, tres juntos. ¿Por qué? Porque aman la vida. ¿Dónde está mi cocó? Ando buscando mi cocó. Aman la vida. Pero hay jóvenes. ¿Qué nombre? Dan miedo. Y Cristo dice, hey, vengan a mí. Yo me encargo de darles vida a ustedes. De hacerlos ver diferente. Jesús dice, deben en control. El cuidado de sus vidas. Y observen lo que puedo hacer. Mire, la vida será mucho más fácil y menos estresante cuando te acercas a Jesús. Yo no te estoy diciendo que no vas a tener problemas cuando Cristo está en tu vida. Sí los tiene. Pero tienes a alguien que te ayude sobre esto. Imagínese tener problemas y no tener a Cristo. Si con Cristo andamos y como la naturaleza nos mete en problemas, pero tenemos a un ayudador, al consolador, aquel que nos sostiene, al Espíritu Santo. Ahora, sin Cristo y sin ese control, ¿qué pasaría en tu vida? ¿Cómo le haces? Ahora, este es un convenio increíble. Es un trato, un acuerdo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué no aceptaría a alguien ese trato? ¿Por qué a alguien que se le diga, ven, te voy a hacer feliz? Ven, voy a hacer tu carga ligera. Ven, te voy a ayudar, te voy a... ¿Quién no, en sus cinco sentidos, no aceptaría eso? Todos lo aceptarían. Todos sabían, wow, a mí me conviene. Pero aún así, hay muchos de ustedes que han escuchado esto antes y muchos nunca han actuado. Mire, es como tener un regalo y no abrirlo. ¿Se acuerdan cuando eran pequeños? ¿Le daban un regalo? ¿Cuántos esperaban hasta la siguiente Navidad para abrirlo? Dijan, no, no voy a abrir mi regalo. No puedo esperar para el próximo Navidad. No, lo hacías cuando tu papá dormía y tu mamá ibas y lo abrías. Estabas, estabas desesperado, que ya te estaban dando. Y luego fue, lo sellabas de nuevo para esperar el 24 al 25 en la noche. Pero había algo. Es como si el hermano que le diera un regalo y no los abierta, no me interesa. A todos nos interesa. ¿A ustedes no? Ahora hay que... Miren, regáleme, verá, si no lo abro delante de usted. Y Cristo dice, te estoy dando un regalo, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Hay cosas buenas para ti en ese regalo. Dios nos dice que nos está dando ese regalo de descanso, el regalo de alivio, el regalo de la recuperación. Y no hemos hecho nada para recibirlo. ¿Qué nos aleja de dar ese tercer paso, ese paso importante? ¿Cuáles son las causas del cual tú y yo proponemos el entregar nuestros problemas a Dios y atrasar la vida, la entrega de nuestra vida y el cuidado y el control de Cristo? ¿Qué es lo que te estorba en no darle? ¿Por qué no puedes soltar estas cosas en tu vida? Bueno, hay varias cosas, porque aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué nos puede detener para dar ese paso? Cuatro cosas o cinco, ya no sé ni cuántos son. El orgullo. Hay gente orgullosa y por orgullo no quieren admitir que necesitan ayuda. No quieren admitir. No necesito ayuda. ¿Cuántas veces no has invitado a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, a la iglesia? Yo no necesito la iglesia. La iglesia es para niños, para mujeres. Es lo que dicen muchos hombres. La gente no quiere admitir que está mal, que necesita ayuda. Mira, el orgullo es peligroso en la vida. Dice la Biblia en Proverbio. Tras el orgullo viene la ruina. ¿Sabe lo que viene siguiéndole a una persona orgullosa? Su vida que va a arruinarse. Se va a quedar solo. Nadie se va a querer juntar. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa cae gordo. ¿Para qué miró a su vecino? ¿Una madre cae gordo? Una persona orgullosa cae mal. Lo que le sigue al orgullo es la ruina. Es la ruina. Quizás usted dice que no está listo. De esa manera lo encubre. Quizás no está listo para decir, le doy el control absoluto y el cuidado de mi vida a Cristo. No está listo para hacer esto todavía. Todo lo que necesita. Mire, si usted no está listo por orgullo, ¿sabe lo que necesita? Una dócil de dolor. Entonces dice Dios, entonces por tu orgullo no quieres. Entonces déjame permitir dolor a tu vida. ¿Sabe por qué Dios a veces permite el dolor a tu vida y a la mía? Lo permite para captar nuestra tensión. Porque si el orgullo no te hace ver tu necesidad, el dolor sí lo va a hacer. El dolor sí te va a decir, Señor, si te necesito, esto me duele bastante. No me gusta lo que estoy sintiendo. No me gusta lo que estoy viviendo. Y el dolor te hace doblegar el orgullo. Así que mucha gente por el orgullo no da ese paso. Número dos, la culpa. Le da vergüenza pedirle ayuda a Dios. Tiene culpa constantemente. La culpa lo detiene de dar ese paso. Quizá le da vergüenza pedirle a Dios ayuda. Mire lo que dice el Salmo 40. Muchos males me han rodeado. Tantos son que no puedo que. Wow, ya para que no puedas contar todo lo malo en tu vida. Está serio el asunto, ¿no crees? Y mire lo que dice aquí. Me han alcanzado mis iniquidades. Y ya no, ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza. Bueno, para algunos de ustedes no hay problema. Los tres pelitos que tienen son más las iniquidades. Pero para nosotros los velludos son más que los cabellos. Imagínese cuántas cosas malas tenemos. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Le da vergüenza levantar su mirada? ¿No quiere pedirle ayuda a Dios? Dios sabe cuántas veces le ha pedido a Dios que le ayude. Y le ha hecho promesa. Pero esas promesas las ha roto. Donde usted le ha dicho a Dios. Dios, si tan solo me sacas de este apuro. Si me sacas de este hospital. Si me sacas de este problema financiero. Si me sacas de esta cárcel. Dios, mira, por esta prometo mejorar. Y luego sales, te saca, te ayuda. ¿Y qué pasa? Se olvida. Por eso mucha gente vive con la culpabilidad que le ha quedado mal a Dios. Dice, no, es que Dios ya no me cree. Dios ya no me hace caso. Le da vergüenza pedirle ayuda a Dios. Porque le ha quedado mal en las promesas que le ha hecho. De otros problemas pasados que usted le ha pedido. Tal vez usted está diciéndose a sí mismo. Que la gente no sabe cuántos males ha hecho. Sí, la gente no sabe. Pero Dios sí. Por eso mucha gente no podría ir ante Dios y pedirle ayuda. Pero yo voy a decirle que la gente hoy. La manera de pensar así es equivocada. Totalmente equivocada. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No importa si tú le has prometido y fallaste. Dios te lo perdona. Dios es un Dios perdonador. Dice la Biblia que si confesamos. Si confesamos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Qué? El justo. Amado. Si hemos pecado. Confesar ese pecado. La Biblia dice. Que ese perdón está disponible para nosotros todos los días. ¿Sabes por qué? Porque todos los días tú. Yo. Cualquier persona. Va a cometer errores. Va a fallar. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida y la mía. Que todavía necesitan estar en el dominio de Dios. Sobre esas cosas. Y luego lo que pasa es esto. Que cuando pasa ese pecado en tu vida. Lo único que tienes que hacer. Señor perdóname. He pecado contra ti. Te he ofendido. Y Dios tiene la capacidad. En su gracia y perdón. De brindarte esa oportunidad de nuevo. Pero amado. Muchas veces por pena. Que le hemos quedado mal. Amado. Que pienses que Dios ya ni te cree. No. Dios conoce la intención. De tu corazón. Dios desea ayudarlo. No permita que el orgullo. Ni la culpa lo detenga. De dar ese paso. Él desea perdonar toda su culpa. Toda su culpa. Otra cosa es el temor. Tiene miedo de lo que Dios tiene que dejar. De lo que tiene que dejar. A veces tenemos miedo soltar algunas cosas. Porque. ¿De dónde me voy a agarrar entonces? Me protejo de que la gente ya no me lastime. Me protejo de esto o lo otro. Mire. Leí una historia hace algunos años. De un hombre que se cayó a un precipicio. Y en medio. Y a medio camino hacia abajo. Se agarra de una rama. De una rama. Y se sostiene por amor a la vida. No queriendo morir. Y de repente. Vida hacia abajo. Mientras colgaba. Y mira. Y mira. Y mira. Y mira hacia arriba. Otros 150 metros. Hacia arriba. Y luego empieza. A exclamar. Y a gritar. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? De pronto se escucha la voz de Dios. Y le dice. Este es el Señor. Tu Dios. Confía en mí. Suéltate. Y te voy a agarrar. Y él vuelve a mirar. 150 metros. Hacia abajo. Mientras colgaba de la vida. Y vuelve a mirar hacia arriba. Y otros 150. Y empieza a gritar. ¿Habrá alguien más arriba que me pueda ayudar? ¿Cómo me voy a soltar? Por más que me diga Dios que Dios me suelte. ¿Y qué tal si no? En el momento que me suelte. Dios se le ocurre voltear. Y ahí voy. ¿No le ha pasado eso? Usted a Dios me solté. Y se te ocurrió voltear. Alguien te habló. Y ahí voy de pique. Si pasa eso en la vida. La gente tiene miedo a soltarse. ¿Sabe qué? Dios es el último y el único recurso que usted tiene para caer en buenas manos. Nos da miedo soltarnos. Algunos de ustedes se están sosteniendo por amor a la vida. A esa rama. Y están diciendo. Bueno no está mal. Estoy incómodo. No soy feliz. Pero no está mal. No hay problema. Realmente estoy bien. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Conocen verdad la libertad? La libertad es decidir quién controla su vida. Cuando usted entrega su vida al cuidado de Cristo. Y al control de Cristo. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que Él lo hará libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará ¿qué? Libre. Cuando tú en verdad decides quién va a ser la persona que va a controlar tu vida. Tú vas a ser libre. La verdadera libertad es elegir quién será su amo. Así que ¿a qué le teme? ¿A qué le tiene miedo? ¿De qué se está sosteniendo? ¿Qué piensa? No puedo soltar esto como para entregar mi vida a Dios. Porque puede ser que estás agarrado como dije antemano a una relación que no es buena para ti. A una ambición que te está acabando. A un hábito que te está hundiendo. A un estilo de vida que te está confundiendo. A una posesión que te está llevando a la ruina. Esas cosas son tu amo y mientras no sueltes estas cosas que no te ayudan para nada. Entonces Dios no puede tener el control absoluto de tu vida, de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu familia, de todo lo que tú eres. No puede. Nos da miedo soltar ciertas cosas. Cuando usted dé ese tercer paso, entréguele todo. No solo unas cosas, todo. Y cuando le entregue todo, nunca volverá a sentirse tan mejor como en ese momento. Porque Él toma lo que le ha entregado y lo cambia. Le da un nuevo significado, un nuevo sentido, nueva validez. Y le da de regreso, en una forma completamente, todo nuevo a su vida. Permita que Dios cuide del resto de su vida. No se preocupe por eso. Suéltelo. De nada le sirve tenerse atado a las cosas que lo van a hundir. ¿Qué dice Marcos 8? ¿De qué beneficio obtienes si ganas al mundo en pero, pero pierdes tu propia qué? Alma. ¿Cuál es el beneficio? Hay algo, dice, que valga más que tu alma. ¿Qué vale más que tu alma? Las posiciones, el hábito malo que tienes, las costumbres que tienes, tus congojas, tus heridas. No, no hay nada más que valga, más que tu alma. Por eso tienes que soltar estas cosas que te están hundiendo. Número 4, la preocupación. La preocupación es que confunde la fase de decisión con la fase de resolver el problema. La preocupación lo detiene de entregar su vida al cuidado y control de Cristo. Confundimos la fase de tomar una decisión con la fase de la resolución del problema. Mire, mucha gente piensa que tiene que tomar una decisión y tiene toda la respuesta. No, no se tiene esto. Amado, por eso la gente no decide. Porque qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, qué pasa si... No, 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 olvídese. Usted más tome decisiones. El problema cuando llegue, se resuelve. En 1963, ¿cuánto estaban con vida ya en el 63? Era cuando el arco iris era blanco y negro. Pero, amados, en 1963 se paró el presidente John F. Kennedy y dije, al final de esta década vamos a poner un nombre en la luna. La pregunta era, ¿se habían hecho todos los arreglos para la nave espacial para que llegara a la luna? No. ¿Tenían todos los problemas resueltos para enviar a un hombre a la luna? De ninguna manera. Sin embargo, él tomó la decisión y dijo, yo voy a decidir, vamos a dar el dinero para que el hombre vaya a la luna. Y le dejó el problema a NASA para que ellos resolvieran esas cosas. Pero dice, lo primero que tenemos que decidir es tomar esa decisión. Eso es lo que tenemos que hacer. Después van a venir problemas y hay que perfeccionarlos. El problema que mucha de la gente tiene hoy en día, que no quiere hacer estas cosas. Simplemente, amados, dice, voy a tomar la decisión, pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? No, 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 olvídate. Sí va a haber problemas. Pero hoy, toma la decisión, toma la decisión de que quieres mejorar. Esta es la cosa más importante que les voy a decir en esta mañana. Déjeme decirle, bueno, ya es tarde. Lo más importante, la vida cristiana es una decisión, ahí le va, seguida de un proceso. La vida cristiana es una decisión que tomas, pero le sigue un proceso. O sea, no creas que porque te decidiste ser cristiano que todos tus problemas se acabaron. Hay un proceso en tu vida que Dios necesita perfeccionar. Así que el hecho de que tú tomes decisiones en la vida, no quiere decir que haces todo completo el proceso. No, 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 no. El proceso es algo de todos los días. De todos los días. Lo que, amados, lo que eso habla es lo mismo con la recuperación. ¿Quieres recuperarte? ¿Quieres sanar completamente? Entonces tomas decisiones. Es una decisión seguida de un proceso. De todo lo que estoy hablando hoy es de la decisión. Está bien, hagámoslo, dile, apropiándonos. Aquí en Centro Familiar tenemos un proceso. El proceso del desarrollo de la vida te va a ayudar. Le va a ayudar a llegar a hacer todo lo que Dios quiere que sea. Pero la decisión la tiene que tomar usted. Usted tiene que tomar una decisión hoy, Pero el proceso está dentro de esta iglesia en todo lo que hacemos. En los servicios, grupos familiares, en celebremos la recuperación, en los jóvenes, en los niños. Todo lo que se hace aquí como enseñanza te ayuda al proceso, al desarrollo de tu vida. Pero el que tiene que tomar la decisión eres tú. De nada sirve tener todos estos programas que te ayudan en tu crecimiento, en tu mejoramiento, Si no tomas decisiones. Si no tomas decisiones, tienes que tomar esas decisiones. Quizás no se preocupe. Que en esta batalla no puedes seguir o aguantar. Ya no puedo. Dios te dice, no te preocupes. Be happy. Don't worry. Be happy. No es tu trabajo mantener la guerra. La pelea es mía. Él te dice, yo haré esto. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro. Esto es lo que dice la palabra y lo pone claramente. Amados, Primera de Pedro. Mira lo que dice ahí. Ahí lo dice. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Dice ansiedades, no ansianidades. Así que hermanos. No dicen, mira viejo, te hablan. No, ansiedades. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Dice, en las manos de quién. De Dios. Y luego dice aquí. Porque Él, ¿qué? Uy, Él cuida de cada uno de ustedes. Dios dice, yo soy el que te toma. No hay que temer. Suéltate. Deja ir esas cosas que no puedes dejar por la inseguridad que tienes. Por el miedo que tienes. Lo que sea que Dios nos pida, que hagamos, lo podemos hacer porque Él tiene la capacidad para hacer la obra en nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses. Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro de lo que, de que lo irá, ¿qué? Perfeccionando. El que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. Somos personas bajo construcción todos los días. Entonces, ¿sabías eso? El Espíritu Santo trabaja mientras tú lo permitas todos los días en tu vida. ¿Sabes cuándo tú ya decís, ya terminé, mi vida está bien. Cuando te mueras. Ya, mira, perfecto, te vas al cielo, ya. Y tú, ¿por qué Dios no me lleva al cielo? No, no te puedo llevar porque falta mucho trabajo en tu vida, en la mía. Así que, mientras estemos, hay que tomar estas decisiones y dejar de preocuparnos. Número cinco, la duda. Su fe parece muy pequeña. La duda muchas veces nos evita avanzar, nos estanca. Necesitamos conocer la historia de un hombre en la Biblia llamado Jairo. Jairo vino en una ocasión a Jesús. Y le dice, Señor, sé que puedes sanar a las personas. Mi hija necesita ser sanada. Jesús le responde, si tienes fe, entonces ella sanará. Este hombre fue honesto, mire, déjeme hablarles de este hombre. Este hombre dice, escuchó, sé que puedes sanar a las personas. Y, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo una hija enferma. Y Jesús le dice, si tienes fe, va a sanar. Y él fue honesto. ¿Sabe por qué fue honesto? Porque él le dijo lo siguiente, Señor, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Quiero creer. Ayúdame con mi incredulidad. Ahora, ¿cuántos de aquí creen en los milagros? Yo creo en los milagros. Yo creo que Dios puede sanar físicamente. Dios puede sanarme de la tos. Dios puede sanarme de ustedes, de muchas cosas. Y también físicamente, emocionalmente, Dios es un Dios hacedor de milagros. ¿No lo cree? El problema no es Dios. Somos nosotros. Porque a veces la duda se entrepone entre Dios y nosotros. Y este hombre, Jairo, les dijo, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Es lo que dice la versión del 60. Ayuda mi incredulidad. O sea, él fue honesto. O sea, yo sé que lo has hecho para alguien más. Yo sé que tú sanas. Por eso vengo a ti. Y Jesús le dice, pero tú tienes que creer. Y si crees, tu hija va a sanar. Y dice, mira, Señor, creo, pero, ¿sabes qué? Hay duda a veces en mí. Hay cosas en mi vida que a veces pienso que los milagros son para otro, pero no para mi hija. Y el Señor le dice, ¿crees solamente? Y honró la fe de él. La poca fe de él. ¿Sabes qué? Porque a veces la duda no te deja avanzar. A veces la duda no te deja cambiar. Porque a veces hay gente que te dice, nunca vas a cambiar. Yo ya ni creo que vas a cambiar. Y tú aceptas eso. Tú te lo tragas. Tú te convences de lo que la gente... No, no, yo no tengo remedio. Ya no voy a cambiar. Siempre voy a ser la oveja negra de mi casa. Siempre voy a ser el salado. Siempre voy a ser el que todos no quieren invitar. Porque ya me dijeron, me profetizaron que ya no puedo cambiar. No importa. Aunque usted llegue como el niño que llegó llorando de la escuela. Con su mamá diciendo, mamá, ¿qué tienes, hijo? Es que todos mis amigos me dicen cabezón. Me dijo, usted no se preocupe, yo lo quiero mucho. Le empieza a sobar. Pero nunca le dijo cabezón, nomás le sobaba la cabeza. Porque tal vez hay cosas en tu vida que no vas a poder cambiar. Pero Dios sí puede cambiarlas. Dios sí puede cambiar eso en tu vida. Mira lo que dice la palabra. Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Y se trasladaría. Para ustedes, nada que sería imposible. Por esa poca fe. Mire, yo creo que no es el tamaño de su fe lo que importa. Sino el tamaño de donde pone usted su fe. O sea, es el tamaño de su Dios. Usted puede tener una fe gigante. Aplicarla en algo incorrecto y no va a tener nada. Si yo tengo una fe gigante, pero la aplico en ese micrófono, ¿qué milagro me va a hacer el micrófono? Él no me puede responder ni honrar mi fe. No puede hacer tal cosa. La fe no es el problema ni es el punto. Es el tamaño en donde pone su fe. ¿Quién está como la persona donde usted pone su fe? Una fe pequeña en un Dios grande va a lograr grandes resultados. No permita que ninguna de esas cosas lo detenga. Si usted dice, a veces dudo, pero yo confío en ese Dios grande, es más que suficiente, porque Dios va a trabajar en su debilidad, en sus dudas, porque Él es poderoso para hacer ese milagro. Él es poderoso. Ahora, usted dice, ¿cómo doy este paso? Si son cosas que me están perturbando y quiero dar ese paso, ¿cómo lo puedo dar? Bueno, te voy a dar de cómo dar este paso. ¿Qué significa dar ese paso? Cuatro cosas. Número uno, tengo que aceptar al Hijo de Dios como mi Salvador. Necesito, en otras palabras, ser salvo. Necesito ayuda. Tengo que aceptar. Mire, sin Dios no vas a poder. Nadie puede irse al cielo sin el perdón de Dios. Nadie puede mejorar sin la ayuda de Dios. ¿Quieres la ayuda de Dios y la sangre de Jesús sobre tu vida? Tienes que aceptar al Hijo de Dios como tu Salvador. ¿Qué le dijeron al carcelero? Cuando Él iba a quitarse la vida después de que Pablo vio que no estaba en la cárcel y Pablo lo detuvo y le dijo, no te hagas daño. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solo tú, sino también que tu casa. Tú tienes que creer para ser salvo. Tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón para ser salvo. Ese es el primer paso para empezar a cambiar tu vida. Número dos, aceptar la palabra de Dios como mi estándar de vida. Tengo que aceptar la palabra de Dios como el estándar de mi vida. Desde ahora en adelante, usted va a tener un manual por medio del cual va a vivir su vida. Amados, es la palabra. No lo que el pastor le desmadiga. No lo que... Porque hay gente, es que yo pienso. A mí no me importa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debes de vivir? Porque por eso hay tantas cosas. Cada uno opina diferente. No, pero ¿qué dice? Tu nuevo manual de vida es la Biblia. Mira lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. Y para mostrarle, ¿cómo qué? Debe vivir. Debe vivir. La Biblia tiene el patrón para enseñarnos a cómo, ¿qué? Vivir. ¿Cómo vivir? Así que tienes que aceptar lo que Dios nos dejó aquí para poder vivir una vida que Él quiere que vivamos. Número tres. Tengo que aceptar la voluntad de Dios como mi estrategia. No mi voluntad, no la voluntad de alguien más, la voluntad de Dios como una estrategia de vida. Todos los días debemos de preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Dios tiene algo para ti este día. Tiene algo que cumple con el propósito que ya tiene diseñado para toda tu vida. Mira lo que dice el Salmo 40. Me agrada, Dios mío, ¿qué? Esa debe ser nuestro anhelo. El hacer la voluntad de Dios nos debe agradar. Pero a veces luchamos con hacer la voluntad de Dios. A veces, amados, dicen, no, Dios, es que me estás pidiendo demasiado. Mira, es que yo también quiero hacer algunas cosas. Yo también, también me gusta pelar el diente. Me gusta hacer del ojo alegre. A veces la carne hay que darle su gusto. Tú sabes, Dios, que el gusanito que hay. Por eso cuando paso y vuelo una tequila. Uy, Dios, hasta el gusanito que llevo dentro se empieza a mover. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que hagas tu voluntad. Dios quiere que haga su voluntad. Y cuando la haga, que sea de agrado para ti. Que sea un deleite para ti. Es a ese punto debemos llegar. Que, wow, Dios, me agrada hacer tu voluntad. Y este es un acto voluntario. Que solamente la fuerza del Espíritu Santo te la da. El agradar a ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se vuelve la estrategia para nuestras vidas. Porque, mire, ahí le va. Se vuelve la estrategia para su vida, aunque la entienda o no. Porque a veces no la entendemos, ¿verdad? Que Dios nos pide ciertas cosas. Oh, my God. Señor, espérate, cálmate. Hazlo. Yo les he contado a ustedes una vez que estaba, me dijeron de una hermana que estaba muy enferma y necesitaba dinero. Y esa noche vino al servicio un miércoles. Y ahí voy yo, bien, pastor, bien espiritual. Hermana, me da gusto verla, estoy orando por usted. Ay, pastor, muchas gracias. Y de repente el Espíritu me dijo, dale lo que traes en tu bolsa. Y yo le dije a Dios, mira, estoy hablando, no perturbes. O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios que no tiene educación? Y yo sabía lo que tenía, eran mis últimos 80 dólares. Y el Espíritu me decía, dáselo. ¿Estás orando por ella? Que Dios la bendiga. Dáselo. Dos veces le dije a Dios, cálmate, espérate. Llegando a casa tú y yo hablamos. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Quién cree que ganó? Dios. Ya saqué el dinero allá, no sé. Dije, tenga, hermano. Ay, pastor, no tiene que hacerlo. Yo sé que no tenía que hacerlo. O sea, todavía me está. Dios me mandó a hacerlo. No lo entendí de, señora, ¿cómo le haces? Son 80 dólares, no tengo más. La gente no diezma. O sea, que... Hice el servicio, prediqué esa tarde, me fui a la puerta. Estábamos todavía en el otro edificio. Una pareja espera hasta el final. Y, pastor, recuerda que oró por el negocio de nosotros. Y Dios nos ha bendecido. Tenga, ya dimos el dinero para que queremos bendecirlo a usted. Gracias. Y puse el sobre. Llego a la casa, eran 500 dólares. Para mí, ¿eh? Eran para mí. No creas que me lo robé. Eran para mí. Ahora, ahí le va. Le dije a Dios, quiere que te lo dé porque necesito 5 mil. O sea, ya. Me gustó. No lo entendí en ese momento. Pero Dios dice, hazme caso. Hazme caso. Muchas veces la voluntad de Dios no la vas a entender, pero hay que hacerla. Si el Espíritu te da paz y el Espíritu te está imponiendo cosas que hagas, hazlo. Te conviene. Él no se queda con nada. Y lo último que tienes que hacer es esto. Aceptar el poder de Dios como mi fortaleza. Yo tengo que aceptar el poder de Dios como la fortaleza de mi vida. ¿Qué dice Filipenses? Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. ¿Quién me da? Es lo que, el texto que leímos, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Tú tienes que aceptar. No hay nada que te pueda ayudar, solamente el poder de Dios. Ya no más tiene que confiar en su propia energía, ni su propia voluntad, ni su propio poder. Las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Conéctese a Dios. Recuerda que yo les dije que las cosas funcionan mejor cuando están conectadas la semana pasada. ¿Quiere pan tostado? Conecte el tostador. ¿Quiere ver la televisión porque no prende? Conectela. Funciona más cuando le conecta. ¿Quiere cargar su celular? Coléctelo. O sea, ¿aló? ¿Quiere poder? Conéctese con Dios. Fácil. Conéctese con el poder de Dios. Tiene que hacerlo. Dios nos dice que nos dará de su poder para hacer todo lo que nosotros debemos de hacer. Mire, el paso número tres significa abrir la puerta. Eso es lo que significa abrir la puerta. La llave que abre esa puerta, ¿saben lo que es? La disposición. Tú tienes que estar dispuesto a soltar cosas y voluntariamente someterte al cuidado de Dios. La fuerza de voluntad es la disposición para aceptar el poder de Dios. No necesitas fuerza de voluntad solamente, necesitas disposición para aceptar el poder de Dios en tu vida. Para que te ayude a vivir bajo su control, bajo su sistema. Bajo su sistema. Tú y yo necesitamos ese poder. Yo lo necesito para vencer todas las cosas, todos los días de mi vida. Apocalipsis dice algo interesante. Un versículo que usamos mucho. Mira que estoy a la puerta y llamo. Hoy en día se irá a tocar el timbre. Aquí estoy, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, me detengo. Si alguno. Quítele ese alguno y póngale su nombre. Si Carlos oye mi voz. Si Alan oye mi voz. Si Oscar oye mi voz. Si Nathan oye mi voz. Si Bianca oye mi voz. No más la del novio Bianca, sino la de Dios. Si Lalo oye mi voz. Si Patricia oye mi voz. O sea, personalícenlo. La puerta es suya. Nadie más. Dios no va a tocar la puerta de Víctor para hablar con Eduardo. Dios va a tocar su puerta. Y si oye su voz. Es lo que dice aquí. Si oye mi voz. ¿Y qué? Oh, acto de voluntad. ¿No es cierto? Una disposición. ¿Y qué? Porque a veces hablamos detrás de la puerta. Dicen a ver. ¿Quién es? ¿No le ha pasado? Y no le quiere abrir. ¿Aló? ¿Quién es? Y dice. Pues soy fulano. Y usted. ¿Está María? No está. Dice que se fue y regresa hasta mañana. Usted es María. Pero usted finge hasta la voz. Dios dice. No, no. Yo no voy a hablar por la puerta. ¿Tienes qué? Abrirla. Tienes que abrir. Y dice. ¿Entraré? Y cenaré. Esa palabra cenar es comunión. ¿Qué es lo que haces en una cena con la familia? Comunión. Platicas. Tienes relación con tu familia. Y luego dice. No solo yo voy a hacerlo con él. Él lo hará conmigo. Eso es lo que Dios quiere. La única manera que tu vida puede cambiar. Es que sueltes voluntariamente las cosas. Que te están perturbando y estancando en la vida. Haga lo que dice la película Frozen. Let it go. Let it go. Si son heridas. Si son amados congojas, complejos, malos hábitos. Suéltelos. Y dígale renuévame. Quiero creer de ti. Quiero cambiar. Quiero mejorar. Quiero cambiar mi carácter. Porque me han dicho que tengo un carácter de los diablos. Pero quiero cambiar este carácter en el nombre de Jesús. Y Dios lo puede hacer. Póngase de pie. Voy a hacer dos llamados en esta hora. Si usted está aquí por primera vez y nunca le ha dado su vida a Jesús. Este es el tiempo de que lo haga. Necesitas aceptar al Hijo de Dios como tu Salvador. Nada va a suceder si no hay esa decisión. El hombre por sus fuerzas, sus habilidades, sus buenas obras no va a cambiar. El inicio de un cambio es que vuelvas a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Tienes que abrirle tu corazón. Pedirle perdón por tus pecados. Y Él va a llegar a tu corazón. Ábrele la puerta. Él entra. Y te hace una nueva persona. Si hay aquí personas que por primera vez están al alcance de mi voz escuchando este mensaje de invitación. Y quieran recibir a Jesús. Y pedirle perdón por sus pecados. Y decirle yo te necesito Padre. Necesito tu ayuda. El pecado me está agobiando. Me está matando. Me está llevando al infierno. Cristo quiere hacer un cambio. Empezando hoy. Habrá alguien que diga yo quiero recibir Pastor Ledesma a Cristo en mi corazón. Alza tu mano. Alza tu mano derecha. Quiero ver si hay alguien que quiera recibir a Jesús. Que quiera aceptar a Jesús en su corazón. Si no hay entonces. O sea que hay un joven. Claro que sí. Claro que sí. De las personas que quieren aceptar. Que bueno. Gloria de iglesia. Cierra sus ojos. Vamos a orar por eso. Alguien más que quiera aceptar a Jesús. Que quiera recibirlo como Señor y Salvador desde su vida. Alguien más. Porque esto es lo que voy a hacer. Vamos a cantar un canto. La gente que está echando la mano. Pase aquí conmigo. Yo voy a estar aquí enfrente. Voy a recibirte. Y luego te voy a ayudar a hacer una oración. Cantemos un canto. Y ahorita pasa. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansará en ti. Puedo ser feliz. Si necesitas a Jesús. Pasa aquí. Él quiere perdonar. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansará en ti. Puedo ser feliz. Yo voy a hacer una oración por ustedes. Quiero guiarles en esta oración. Simplemente voy a hacer una oración. Y ustedes repiten conmigo esta oración. Pero las palabras que ustedes repitan. También que salgan del corazón y con fe. Simplemente soy una guía para ustedes. Cierren sus ojos y oren después de mí. Padre nuestro. Te doy gracias. Por el amor que me tienes. En estos momentos. Dios reconozco que te necesito. Necesito el perdón. De mis pecados. Pero a la vez reconozco. Que Cristo Jesús. Tomó mi lugar. En la cruz del Calvario. Acepto el sacrificio. Que Cristo hizo. Por mí. Abro la puerta de mi corazón. Te invito a Jesús. Para que entre. Perdona mis pecados. Y hazme tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Padre yo te pido por esta oración que fue hecha. Tú conoces los corazones del pueblo. Y ahora Espíritu Santo. Ven a sellar esta decisión. Esta decisión Señor. De que ellos necesitan. Y que han hecho. Por ti. En el nombre de Jesús. Lo declaro. Amén. Mas voy a haceros una pregunta. ¿Dónde está Jesús? En el corazón de ustedes. Porque ustedes le acaban abriendo. El corazón de Jesús. Y él entró. ¿Cómo te llamas? Maribel. Tu nombre. Está escrito ahora en el libro de la vida. Jesús. Lo hizo. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Les quiero felicitar. Les queremos dar una Biblia. Ayudarnos. ¿Por qué no pasan ahí? Mira con esta pareja. Les vamos a dar una Biblia. Denle un aplauso fuerte al Señor por ello. Amén. Gloria a Dios. Iglesia. Ahora voy a hablar contigo. El Espíritu Santo. Sigue trabajando en tu vida. Tú puedes decir. ¿Cómo puedo salir de esta relación abusiva que tengo? ¿Cómo puedo salir de este carácter que tengo? ¿Cómo puedo quitarme estas cosas que no me ayudan? Lo único que te puedo decir es suéltalo. Dios dice suéltalo. Agárrame a mí. Déjame a mí. Entrar a tu vida. Si hay personas que necesitan que alguien ore y necesitas ayuda y más consejos. Vente los martes a las 7 a celebremos la recuperación. Te van a ayudar en todas estas situaciones. O vete a un grupo familiar que este tema que prediquen lo van a hablar toda esta semana. ¿Pero por qué? Porque queremos ayudarte. Este es tu proceso de vida. Tu desarrollo. La decisión la tomas tú. Tu disposición está. Voy a suplicarle a los líderes que se pongan aquí enfrente. Y si hay personas aquí que necesitan que alguien ore por ti. Por esta semana. Tuviste una semana difícil. Que emocionalmente estabas cansado o agotado. Además dile. En ti confía en mi corazón Señor. Yo necesito seguir confiando en ti. Que la obra que has empezado la vas a terminar. Si necesitas de oración. Pasa. Y van a orar por ti en estos momentos. Mientras cantamos de nuevo este canto. Te esperamos aquí. Pásame. Queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida. Queremos que el Espíritu Santo tome control de tu corazón. En el nombre de Dios. Queremos que el Espíritu Santo tome.